Seguir trabajando en temas prioritarios como nuevos corredores seguros que fortalezcan la megaregión Sonora, Arizona, y continuar las gestiones para obras de infraestructura para dar mayor funcionalidad a los puertos de entrada entre ambos estados. Son parte de los acuerdos del Comité del Transporte y Cruces Fronterizos de la Comisión Sonora, Arizona, Arizona, México. En el marco de los 60 años de trabajo coordinado, autoridades federales y estatales de ambos países ratificaron el compromiso de seguir trabajando para contar con cruces internacionales más seguros y funcionales para impulsar con ello el intercambio comercial de la región. En la reunión del Comité de Transporte y Cruces Fronterizos de la Comisión que coordinan por Arizona, el Departamento de Transporte y por Sonora, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, su titular, Ricardo Martínez Terrazas, resumió los avances que presentan los acuerdos de las comisiones anteriores, entre ellos. Destacó las acciones conjuntas que se han hecho para mantener operando como tal el corredor seguro Sonorita-Lugville, lo que ha permitido aumentar en poco más de 15% el flujo de visitantes provenientes de Arizona y que tienen como destino las playas de Puerto Peñasco. Informó además que tras el memorándum de entendimiento asignado por las gobernadores, Claudia Pavlovich y Doc Ducey del año pasado, se ha logrado avanzar en los trabajos preparatorios del próximo corredor seguro Guaymas-San Carlos, así como la planeación de lo que será el corredor logístico comercial seguro sobre la carretera México 15, con edición de Manuel Bracamontes. Para las noticias, Marco Antonio Palma.